situaciones. Débora también es una mujer que sueña, sueña mucho. Ella es Débora David, modelo de talla internacional, cantante, empresaria, nacida en Guatemala, empezó su carrera desde muy joven, abriéndose las puertas de la industria ella misma, musa de la gran fallecida Celia Cruz. Para caracterizar el video ya famoso, la negra tiene tumbado, rompiéndola mundialmente y catapultando su carrera hacia el éxito. Ha modelado para diferentes firmas de sumo prestigio, mujer de gran corazón, amante de los animales y labores altruistas en todas las ramas sociales, guerrera, fuerte, aferrada, echada para adelante, fuente de inspiración para nuevas generaciones, poseenora de una gran voz e inteligencia y ahora en su faceta como empresaria viene a contarnos lo más fascinante de su carrera. Ella es Débora David en exclusiva para Expresión Total TV. ¡Bienvenida! 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 como de esas chicas sordas y mudas que no supe ni qué fue lo que pasó. Estábamos platicando ahorita, Débora, pero al parecer creo que vamos comenzando otra vez. Así que, chicos, ¿cómo están? Primero que nada quiero darle la bienvenida a todos ustedes porque me dejan entrar a sus casas, en esta parte íntima donde vamos a conocer la historia, la vida de una de las personalidades más importantes, modelo de talla internacional que viene dispuesta a contarnos de todo. Fíjate que me estaba lanzando los spots y la gente nos estaba haciendo varias preguntas. Entonces, como lo vieron ahorita en el inicio, tengo una gran invitada. Ella es Débora David. Así que, miren, yo sé que no se pueden escuchar los aplausos, pero vamos a aplaudir. ¡Bravo! Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Encantada de estar contigo. La verdad que ya nos debíamos esta entrevista. Y, ¿qué te digo, Alexandra? Te amo muchísimo. Eres una gran amiga. Te debía el poder ser parte de este sueño que siempre has tenido de estar en la televisión. Y, pues, bueno, aquí estoy. Levanté la mano y con todo el amor del mundo estoy con ustedes para esta entrevista. Mira, yo estoy... Claro que sí. Yo estoy emocionada, Débora, porque primero que nada, agradecida con los directivos de esta televisora, José Tinajeros y Jorge Tinajeros, que me dieron la oportunidad de emprender, pues, este programa maravilloso que nos va a dejar semana con semana un buen sabor de boca. Y después, pues, agradecida también contigo por hacerme el favor, el honor de estar aquí. ¿Eres un mujer o no? Te admiro, te quiero y te respeto mucho, ¿sabes? Entonces, para mí eres una gran mujer, una mujer muy empoderada y, de verdad, no tengo más que agradecimiento para ti, Débora. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Mira, muy bien, muy, muy bien. Acabo de terminar varias llamadas, siguen los proyectos, estoy con temas de música, estoy con temas del perfume, estoy con temas de todos estos temas que vamos a poder hablar el día de hoy y, más que nada, muy, muy agradecida con Dios porque, fíjate que el ser positivo es algo que te inyectas todos los días, pero eso de amanecer y agradecer siempre por el hecho de la vida es parte de siempre tener una creencia y una fe en que todo va a estar siempre bien y, aparte de eso, tener sueños e ilusiones, ¿no? Como el que tú estás cumpliendo ahora con tu programa, cosa que te felicito mucho. Claro que sí. Amén, 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 amén. Claro que sí, de eso se trata y, de verdad, que tú me dejas una vibra tan bonita, me dejas un sabor de boca muy bonito, Débora, y, de verdad, pues, no sé ni por dónde empezar. Eres una mujer empoderada, eres una estuche de monerías, Débora, y, este, no sé si empezar por los saludos, porque tenemos varios saluditos, Débora, no sé si empezar por, vamos a empezar por, ¿qué es lo que te define, Débora? ¿Quién es Débora? ¿Qué es lo que defina Débora? Hablar de Débora también es hablar de Lastenia. Lastenia es mi segundo nombre. Lastenia es la niña de pies descalzos que caminó, en algún momento en las calles teniendo sueños. Lastenia también es la niña, la niña, esa parte niña de mí que ahora yo cuido, que estoy aprendiendo a cuidarla más. Hablar de que los sueños se pueden hacer realidad me definen. Soy una mujer de raza negra, de una cultura, se llama garífuna, esta cultura de la costa norte de Guatemala, alguien que a veces con temores creo siempre en sí misma. He roto muchos prejuicios. Primero comencé con reinados de belleza y ahí en mi país no fue fácil. Luego de eso comencé con lo del modelaje, también no fue fácil. Siempre hubo, siempre me pusieron límites, ¿no? De que no se podía, no podía hacer, etcétera. Y siempre escuché esa voz interior dentro de mí que me decía que sí, de alguna u otra manera iba a encontrar el camino para hacerlo. A veces sí, se cometen errores en el proceso, pero siempre seguir. Esa es la clave, ¿no? Para mí ha sido esa la clave, siempre seguir adelante. Y pues Débora, muchas cosas para poder sobrevivir en este negocio y en este mundo. He tenido que abrir habilidades para poder hacerlo y hoy cuento con varias formas que al final considero va a ser también de ayuda para mucha gente. Lo que inició como un sueño en su momento, hoy por hoy se está convirtiendo como un camino interesante donde al final considero que voy a apoyar y ayudar a mucha gente. Sí, ¿por qué? Porque ahora tienes en esta faceta de empresaria, tienes como ese buen ojo, ¿verdad? Que bueno, más adelante nos vas a contar que toquemos ese temita, pero yo veo que eres una mujer muy hecha para adelante, ¿no? Como, ¿sí viste la cápsula de inicio? Sí, te lo agradezco, qué bonito, qué bonito, te lo agradezco mucho. Mira, de alguna manera define quién quiero ser. Porque, mira, las historias no están contadas hasta que estén contadas, ¿no? Eso es lo que me gusta de la vida, ¿no? Que aparte venimos a aprender, pero las historias no están contadas hasta que estén contadas. Yo quiero verme al final siendo esa mujer que puede y ha salido adelante y que con una fe ciega y una fe mágica puede venir y generar condiciones, ¿no? Que pudo, pudo, pudo al final de su vida generar condiciones. Yo siempre, cuando las tenía, esa niña chiquita leía Frente al Mar, alguna vez leía Amado Nervo y decía, vida, nada, te debo, vida, estamos en paz. Me gustaría al final de mis días poder decir algo así, ¿no? Es fuerte venir y dejarte ir por el universo y decir, bueno, vida, nada, te debo, vida, estamos en paz porque ya pudiste, pudiste realizar sueños, ilusiones, así que el proceso es fuerte, pero creo que sí se puede si se le pone empeño diario a las metas. A las cosas, claro. Fíjate que estaba haciendo tu cápsula de presentación. No, hombre, estaba descargando las fotos, editando, pegando. Yo dije, esta mujer, de verdad, que tiene una trayectoria, un historial muy interesante, pero también muy, muy certero. Eres una mujer muy certera. Sabes la perseverancia y sabes el valor de la perseverancia, Débora. Yo quiero hacerte otra pregunta, Débora. Bueno, regresando a la perseverancia, ¿de dónde viene, Débora? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo fue logrando esa perseverancia? Mira, yo, como te comentaba, yo soy de la costa norte de Guatemala, soy arífuna. Esas son mis raíces. Un saludo a Guatemala. Un saludo enorme a nuestra Guatemala. Pero también tengo que comentar, México ha sido el país que me recibió y el que me ha permitido desarrollarme. Sin México no hubiera existido una carrera también. Y yo lo digo a los cuatro vientos porque amo, amo, amo este país como mío. Y es aquí donde he tenido la evolución como mujer, la evolución para poder lograr y alcanzar esas metas. Entonces, México para mí es muy importante. México representa el inicio de sueños, el venir y eso de empujar todas las facetas que hasta ahora he alcanzado. Entonces, aparte de ser ciudadana del mundo, pero México es un país que agradezco infinitamente. Muchísimo. ¿Qué te gusta de México, Débora? Porque ya me contaste qué te gusta de Guatemala, pero ¿qué te gusta de México? ¿Por qué te enamoró de México? Mira, la gente. Me enamoró su gente. Me enamoró su comida. Me enamoró el que aman tanto a su país, ¿no? Un mexicano ama a su país. Y, pues, eso me contagió de tal manera que decidí en un punto de mi vida, pues, decidir quedarme a luchar en esta parte del mundo. Exacto, claro. No, y aparte eres una mujer muy versátil, ¿eh? O sea, le hallas, le hallas, buscas. Fíjate que... Le busco porque le busco. Le buscas porque le buscas. Oye, este, ya cuántos, cuántos años vas a cumplir de este maravilloso video que lanzó nuestra reina Celia Cruz, que en gloria esté, que fuiste una de sus musas para interpretar ese tumbaíto, ese meneíto. Ya, ¿cuántos llevas este? La negra tiene tumba. Y no caminar en la... Fíjate que esa es una bonita historia. Obviamente la gente me pregunta mucho por este video. El video de La Negra tiene tumbado de Celia Cruz. Nace en una fiesta donde estaba el director en el cumpleaños de Pupi. Pupi es un estilista muy renombrado aquí en México. Yo ya modelaba acá. Ella había hecho Fratina, Escada, La Perla, infinidad de Lujutón. O sea, ya había hecho muchos desfiles cuando yo me presenté a esa fiesta esa vez. Y me invitó el productor Ernesto Fundora a ser parte del video. Digo, no hacer parte del video, hacer casting. ¿No? Ok. Hice muchos castings y muchos callbacks, ¿no? Porque él necesitaba estar muy seguro de lo de quién iba a ser la modelo, ¿no? Y creo que la competencia sí estuvo reñida. Pero, bendito Dios, a mí me tocó y pues ya queda inmortalizado. Me preguntabas por el tiempo. ¿Qué? Como 20 años más o menos. 20 años, ¿verdad? Sí, más o menos como en qué año salió, como en el dos mil, ¿qué? Dos mil cuatro, dos mil cinco, algo así está el video. Como por el dos mil cinco estaba viendo la información. Sucede algo interesante con este video. Obviamente tiene que ver la artista, la señora señora Cruz, que en paz descanse, que fue la quien le puso con su importancia como artista afrodescendiente. También le puso este toque que generó que un video, que normalmente un video dura, ¿qué? Dos meses a seis, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? La industria va generando cada vez más contenidos y eso hace que, pues bueno, pase rápido un video de moda. Este video, la diferencia es que fue una canción que hizo la señora Celia Cruz. Obviamente hay mucho equipo, mucha gente trabajando atrás, pero quiero dar el éxito de este video a que es un video con la voz de la señora Celia Cruz y por eso es que tantos años un video como este ha seguido, ha seguido en la mente de la gente. Aparte las escenas, ¿no? Sí, sí, sí. Donde una chica sale del coche y después sale con ese tumbao, que es la expresión real, ese tumbao, ese sex appeal, ese algo que esta mujer tenía que caminaba por las calles y no le importaba, ¿no? Entonces, la historia muy bien contada, era un video que yo tuve mucho temor al inicio porque dije, ya no voy a modelar más, ya no se va a hacer nada por las imágenes y al final fue una imagen que lleva este tiempo, pero hoy la veo con detenimiento, ¿no? Porque hubo un momento que ya ni la veía, ¿no? Hoy lo veo con detenimiento y digo, qué bien lograda las imágenes y yo creo que el éxito de ese video fue eso. Se unió un gran equipo y lograron rebasar fronteras, ¿no? Aparte también, perdón, aparte también resulta que el ritmo es muy presente, el ritmo. La negra tiene tumbao, comenzaban los rap mezclados con este ritmo de la salsa. Entonces comenzaba este movimiento urbano que Celia de alguna manera lideró y hoy estas personas, estos cantantes, que ni nos imaginaríamos nunca que estos cantantes iban a estar liderando este negocio. Y pues... Perdón, perdón, vamos a mandarle un saludito a Pérez Pérez Yasmín, Deborita, que dice que qué buen programa. Qué bueno, un beso enorme. Continúa, amiga. Entonces se juntó todo, todo se juntó y hace que este video sea lo que sigue siendo ahora, ¿no? Un éxito, un éxito mundial. Claro que sí. Oye, y tú empezaste como modelo primero, ¿verdad? O sea, tú tirada fue así como que voy a modelar, voy a entrar en esta industria. ¿Cómo te enteraste o cómo te diste cuenta que ibas para otro ángulo? ¿Qué cantabas? ¿Qué ibas a ser empresaria? ¿Alguna vez soñaste ser empresaria? Fíjate que comencé como reina de belleza. Ah, ok. En mi natal, Guatemala, y representé a mi país en varios países. Comencé como reina de belleza. Después de eso, en un concurso de modelaje en Guatemala, vine a México y así comencé a ir a Televisa para poder hacer extras. Y así llegué a un casting de El alma no tiene color, una novela de Juan Osorio que estaban haciendo, pero no me pude quedar por cumplir compromisos del reinado de belleza. Y me tocó ir a Alemania en ese tiempo. Entonces, así comienzo, con reinados de belleza. Y luego el modelaje comenzó a ser una parte muy importante para mí. Y me encantó modelar. Comencé a perfeccionar el caminado porque una reina de belleza, aunque no se note, es muy diferente el estilo a una modelo. O sea, son dos cosas diferentes. Son dos mundos completamente diferentes. Entonces, di el salto de reina de belleza para modelo. Y después de eso, comencé a ver que lo que es el modelaje también es un mundo donde es corto. No es tanto... O sea, llega un momento en la vida donde necesitas, no sé, convencerte a ti misma de que puedes hacer otras cosas. Y así comienzo yo a buscar otras maneras de expresión. Al final soy artista. Claro. Y comienzo a buscar otras maneras de expresión que hacen que busque por la música. La musical siempre he sido. Así que yo escribía mis canciones desde pequeña y demás. Siempre he sido artista. Declamé cuando era niña en la escuela. Siempre he sido como ese tema del artista en mí. Hacía mis canciones de pequeña y demás. Entonces, eso siempre ha estado latente. ¿Cómo desarrollarla y pasarla? Es decir... Esa es la respuesta que voy a dar. Perdón que te interrumpa, Débora. Es decir, para que nuestra gente nos entienda. Es decir, en los temas que has compuesto ahorita, ¿tú los has creado? ¿Han sido de tu autoría? Son de mi autoría. Fíjate que me ayudé de, por ejemplo, estas últimas canciones ya existían. Hicimos una traducción diferente con el maestro Botello. Pero ya eran canciones que yo ya tenía en mi haber. Y sí, es mi forma de expresión. Es una forma que el público va a estar conociendo. Donde he intentado que al momento de lanzarlas, sí sea algo de mí que la gente vaya conociendo. Entonces, me voy dando a conocer como alguien polifacético, de alguna manera. Pero ya traía todo esto. Toda esta motivación ya es parte de mí. Yo ya lo traía. Me gusta bailar, obviamente, por mi raza, mi cultura. Me gusta bailar. Yo digo que soy bailadora. A lo mejor no bailarina. Pero amo el ritmo. Amo la música. Y en todas sus expresiones. No soy alguien que está casada con una expresión. Igual puedo escuchar jazz. Igual puedo escuchar música clásica. Igual puedo escuchar. Tengo una gran capacidad de adaptación. Y eso me ha ayudado muchísimo en todo el camino. Entonces, del modelaje pasas a la cantada. Haces tus propias canciones. Y llegamos a un punto, bueno, después de haber logrado todos estos, valga la redundancia, después de haber llegado a tocar grandes éxitos, te voy a hacer una pregunta muy, muy importante. ¿Cuál crees tú, sin tocarme lo del tema de empresaria, ¿cuál crees tú que fue el máximo proyecto en tu vida? ¿Cuál crees tú que sería como la punta del iceberg que tocaste? ¿Quizás el video? El video de Celia Cruz es algo que sí me catapultó porque es lo que me dio la oportunidad de darme a conocer internacionalmente. Fue una gran responsabilidad. Y siento, no se explotó tanto como debería de haber sido, ¿no? Me faltó en su momento la gente correcta para encaminar esa carrera a más. Pero siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Amén. Hoy soy esa mujer que estoy en el día de hoy a raíz de todas las vivencias que he tenido. Entonces, todo está escrito perfectamente. Soy una mujer que hoy por hoy estoy bien agradecida por todas las cosas que se me han dado, como se me han dado. A lo mejor, sí, las historias pueden ser diferentes de acuerdo al camino que uno tome, pero estoy en paz. Estoy en paz, estoy tranquila. Las decisiones fueron tomadas, acepto la responsabilidad por cada una de ellas. Y hoy por hoy solo me queda continuar, hacer lo que realmente me nace desde el corazón. Y creo que al fin, después de todo, es lo más importante. Lo que te vibra, lo que te nace, lo que realmente consideres que es como debes de hacerlo, es el camino a seguir. Y pues soy una mujer que todavía puede sonreír con el alma. Eso me gusta muchísimo. Y a lo mejor la perfección solo es Dios, pero quiero dejar un legado donde las mujeres y las niñas crean que pueden seguir adelante, no importa dónde hayan crecido bajo las circunstancias que hayan crecido, sino que puedan seguir adelante y luchar por un futuro a lo mejor de las circunstancias que tuvieron a un inicio. Y no quejarse, luchar, luchar, hacerse responsable del momento que están viviendo en ese momento, valga la redundancia en ese momento, hacerse responsables y decir, voy por lo mío, ¿no? Claro, claro, claro. No hay vidas perfectas, ni familias perfectas, ni situaciones perfectas. Lo perfecto es cuando tenemos ese libre albedrío. Ese es el albedrío que Dios nos dio, es cuando nos hacemos responsables de nuestro cuerpo, nos hacemos responsables de nuestras decisiones, nos hacemos responsables de las personas alrededor nuestro, porque al final nosotros hasta eso elegimos, la gente que va a estar alrededor nuestro. Entonces, es agradecer, empujar y continuar. Eres muy agradecida, Débora. Yo veo que hablas mucho de este tema espiritual. Eres una mujer muy agradecida. Y a veces eso es algo muy importante en la vida, ¿no? El agradecer quiénes somos, a dónde vamos y lo que tocamos, ¿verdad? Espérame tantito, Débora, espérame tantito. Déjame dar un anuncio. ¿Te gustaría amplificar tu negocio? Con expresión total, lo puedes lograr. Adquiere uno de nuestros paquetes publicitarios con cobertura nacional e internacional. Somos una televisora que transmite los 24-7, los 365 días del año. Pide más información en nuestras redes sociales con expresión total, comunicación sin límite. Gracias, Débora. Este, perdón por el, pero por el tiempecito. Regresando al tema, Débora, fíjate que tocaste un punto muy importante que es el ser perseverante. Con la perseverancia veo que llegas a este lado de Sweet Lady, ¿no? Del emprendimiento, empoderarte, pero con emprendimiento. ¿Cómo llegas a Sweet Lady a tu vida? Fíjate que me llaman para hacer imagen de una marca de perfume y yo acepto, pero no sabía en qué me estaba metiendo. Me enamoré de los aromas. Me enamoré, fui experimentando y me di cuenta que los aromas atraen, ¿no? La combinación de, y la combinación de ellos generan, hay tonos primarios, tonos secundarios. Entonces, la combinación de estos aromas generan que, 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 ok, respalden tu personalidad, ¿no? Claro. Venir y ponerte un perfume no es una cosa así por así. Creo que un perfume tienes que elegirlo bien. Y, y, y me encantó, me encantó este mundo, me encantó el conocerlo, me encantó ser, ¿no? El, el, el descubrirme en, 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 en los aromas, ¿no? Dentro, dentro, dentro de todas mis facetas y me, y me enamoré de, de, de oler bien, me enamoré de, de, de que otras personas también lo, lo hagan. Y así como. Oye, y, 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 y la verdad, bueno, yo que tengo aquí la oportunidad de tenerlos en, en mi bolsillo, que es algo que no puede, es algo que no puede faltar en mi bolsa. ¿Mandé, perdón? El que está ladrando es Max, quiere, quiere decir algo también. Bueno, también quiero opinar, ¿verdad? Max es tu perrito, ¿verdad? Sí, Max es mi perrito. Max, por favor. Ok. Fíjate que te decía que yo que tengo la oportunidad de tenerlos en mi bolsillo, que es algo, eh, principal para mí, eh, el, 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 el oler rico es algo como que delicioso para mí. A mí porque te, te proyectas, te, te das a conocer, como te ven, te tratan. Y qué mejor que tener, pues, este tipo de, de olores. ¿Cómo, cómo fuiste, Débora? ¿Cómo fuiste, eh, impregnando el olor de mujer, el olor de hombre en tus perfumes? ¿Cómo lo hiciste? Fíjate que, el mismo negocio, tu emprendimiento, cuando lo inicias, por eso es importante, inicia. ¿Cómo inicia? ¿No? El mismo emprendimiento va requiriendo más, cada vez más. Si tú vas escuchando los pasos que vas dando y con detenimiento vas prestando atención, el mismo negocio te va diciendo que requiere. Y así, escuchando, escuchándome, escuchando a la gente, comencé a hacer algo que, que de repente se fue corriendo la voz y entre amigos es que comenzó a generarse condiciones. Tú, tú mejor que nadie lo sabrás. Entonces, comencé a ver que el de hombre también era importante, los hombres eran importantes. Comencé con Sweet Lady, el de dama, y luego de eso, el de hombre también era importante. Entonces, me fui dando cuenta que el de 120 mililitros estaba bien, pero resulta que también necesitábamos de bolsillo. Entonces, hice uno de 30, más pequeño, y después 60, 50, ¿no? Porque necesitaba esa variedad para que la gente tuviera, tuviera de todo. Entonces, el mismo negocio, el mismo emprendimiento te va pidiendo sus necesidades, ¿no? Claro. Por eso me gustó mucho que primero hayas sido de amigos, entre amigos, de paso a paso, ¿no? Y algo que comenzó para venderlo de manera masiva, hoy por hoy lo hago artesanalmente. Yo aprendí a hacerlo, entonces comencé a hacer las bolsitas, comencé a hacer los aromas, comencé a buscarle las esencias. Entonces, algo que paso a paso me fue pidiendo y va tomando su propio camino. Yo creo, para esto es bien importante que si tienes un emprendimiento, ya se hace lo que sea, comienzas a hacerlo. Comienzas a hacerlo y no quede nada más en ideas, ¿no? Oye, Deborah, claro, te escucho, te escucho. No, 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 que empujen. Te iba a preguntar, te iba a preguntar, las bolsitas, ahorita sacaste una bolsita, esas también tú las, a ver, ¿no las puedes enseñar? Son manual, totalmente, mira. ¿Tú creaste el diseño, Deborah? Ahora, fíjate que me apoyé, me apoyé de alguien que es diseñador y fuimos buscando una forma que no sea una caja simple, sino que algo que pueda ser utilizable también, ¿no? Ahí puedes poner tus aretes, puedes poner tus anillos, los hombres pueden poner sus relojes o lo que quieran poner, hasta su piñetera. Entonces, busqué algo que pudiera ser un poco diferente y eso es, valga la redundancia, ¿cuál es el plus que das a tu producto, no? Entonces, quise hacer algo que genere a través de dar una diferencia, aparte del amor que le pongo, ¿no? Ese es el ingrediente principal. Yo creo que es el oro, ¿no? Sí, cada uno está hecho con muchísimo amor porque estoy amando realmente lo que hago, todo lo que hago, todo lo que me estoy dedicando y generando, es con mucho amor. Claro que sí, Deborah. No, pues qué interesante todo lo que nos platicas, hermosa. Fíjate que yo te veo, bueno, tú eres una mujer muy versátil, tocas muchos temas. Te quiero hacer una pregunta muy importante, este, se nos pasa muy rápido el tiempo, no quisiera, este, pero, pero ¿sabes qué? No me quiero, no me quiero ir sin hacerte esta pregunta. ¿Cómo te gustaría empoderar a las mujeres en general? Si tú tuvieras, bueno, no, más bien tienes el don, tienes el don. ¿Cómo te gustaría empoderarlas? Ya dijiste que, este, la constancia, que crean en ellas, pero ¿qué es lo que, algo así fulminante que les pueda tocar en este momento a nuestras televidentes? Yo creo que ser mujer de por sí es una bendición. Yo llamaría a la sororidad entre nosotras las mujeres, ¿no? Yo creo que la mayor competencia que se genera es entre nosotras mismas, ¿no? Por el ego, ¿no? De ser mujer, es una belleza ser mujer. Como ser hombre también, ¿eh? Tú me estás diciendo que me dirija a las mujeres en esta ocasión. Ser mujeres es vida, es vida, ¿no? Y venir y tener aunado a todo eso, sororidad, el que entre nosotras mismas podamos apoyarnos, entre nosotras mismas poder a lo mejor no minimizar a otras mujeres. Es algo que considero que es bien importante. Sí, es muy importante eso. Sí, es muy importante. Y si ves a una mujer que está luchando, apoyarla, pues, no solamente llegar y criticar y demás cosas que son humanas, ¿no? Pero yo daría un llamado a la sororidad entre las mujeres para que podamos en conjuntas caminar un camino, digo, valga la redundancia, caminar en conjunto y lograr empujar esos sueños que tenemos. Porque, a diferencia de los hombres, los hombres se apoyan, ¿no? Si hay una chica que de repente les gusta, le dicen, vas tú o vas yo, no se pelean, ¿no? Hay un tema diferente. A las mujeres les hago el llamado de que sí se puede, ¿no? De que no es necesario ser dependientes total, que podemos generar nuestras condiciones. Yo creo que estamos en una realidad donde la mujer ya ha tomado seguridad de sí misma, seguridad de ser mujer, seguridad de... Y entonces estamos en un muy buen camino, pero no es pelear contra el otro. No, no es, no, no es... Para mí, a mi parecer, no es el camino. Es, ya que tenemos ya, ya nos estamos visibilizando, apenas empezamos a visibilizarnos, podemos utilizar eso realmente para crear, no la oportunidad de que ahora me la pagan, ¿no? No, 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 no. Comenzar a crear desde, 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 desde el amor, podría decirse, porque una mujer es eso, fuente de amor, fuente de prosperidad. Y si podemos venir y tomar esta ventaja para, 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 para volvernos presidentas, volvernos empresarias, volvernos mujeres fructíferas, yo creo que el mundo va a ser mucho mejor todavía, porque hay que pensar en qué le dejamos a los demás. Entonces, no, no, no es hacerlo a través de, de, de pelearnos y decirnos somos mejores. Ya, ya, ya los, ya somos lo que somos. Eso no es duda. Claro. A ver, ¿qué vamos a dejarle a los demás? ¿Qué, qué mundo vamos a dejar? Eso, eso es bien importante siempre analizarlo. Entonces, insto a todas las mujeres, todas, este, a que bajo la sororidad, porque solo es imposible lograr las metas. Entonces, bajo la sororidad y en conjunto, generar condiciones para un mundo mejor, que no sea a través de guerras o de, o de, o de imponer nuestro criterio, porque sí, sino que al contrario, generar condiciones de comunicación para poder encaminar, porque el objetivo debe ser qué mundo vamos a dejar a los demás, ¿no? Claro que sí, Débora. Ay, pues ya ven por qué me deja, este, mucha sabiduría. Ella tiene mucho conocimiento. De verdad, me, me dejas tantas cosas, Débora. Quiero hacerte la última pregunta, mi vida. Quiero preguntarte, ya tocando el tema de, 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 de empoderamiento y de la mujer y todo eso. ¿Qué piensas de la migración y el buscar otras oportunidades en otros países? ¿Qué es lo que tú piensas de eso? Yo soy migrante. Tuve que hacerlo para poder generarme condiciones. Yo hoy le diría a todos los migrantes, que yo también trabajo en esas causas, que, que, que se puede hacer de una manera, eh, eh, a lo mejor legal, a la, eh, puede llevarse un proceso, pero creo que si cuidamos los procesos y los hacemos adecuadamente, podemos conseguir nuestras metas. No, no es necesario arriesgar tu vida para el objetivo. ¿Qué es lo que hacen todas las historias que he tenido que ver lastimosamente de, de inmigrantes? Como tienen éxito y llegan, como no, ¿no? A veces tienen que endeudarse, ¿no? De manera, en, en, en nuestros países tienen que endeudarse, eh, venden todo y no pueden regresar porque si no generan condiciones es difícil. Entonces se quedan en medio del camino y, 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 y eso, eso es no tener libertad. Yo creo que al final, como humanos, lo que buscamos es mejores oportunidades para poder, para nosotros y nuestras familias, pero bajo la libertad. Y si hacer las cosas con un proceso, a lo mejor te lo dan, a lo mejor no, pero por lo menos intentar hacer los procesos que cada país requiere para poder vivir en libertad. No hay nada como la paz y la armonía y la libertad. Entonces, yo a los, a quienes son migrantes, eh, 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 como yo lo soy, no, no, no estoy hablando de algo que no sepa yo ser que, de qué estoy hablando. Siempre, simplemente les insto a que, a que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita fui a renovar mi visa, iba por dos semanas, me quedé seis casi semanas para poder hacerlo, pero lo logré, lo hice, porque intenté, intenté, intentar hacer las cosas de, de una manera, siguiendo los procesos, lo puedes, lo puedes hacer, ¿no? A lo mejor, y, y, y te vas a gastar exactamente a lo, a lo mejor lo mismo, ¿no? Entonces, eh, no tener la capacidad de utilizar el libre albedrío y el sentido común para venir y sentarte un momento y no dejarte presionar y decir, voy a tomar una decisión de acuerdo a lo que considero. Si estoy viendo que se están, están, eh, muriendo mucha gente, si estoy viendo que están sucediendo muchas cosas al momento de ingresar, en este caso, como en Estados Unidos o a otros países, si estás viendo que están sucediendo cosas como tal, entonces, detenerte a pensar, mi familia me necesita a mí, ¿no? Me necesita que yo esté bien, entonces, ¿cómo voy a arriesgar? Entonces, hagámoslo bajo un proceso, buscar, intentar hacerlo desde, desde un proceso, eh, que a veces son complicados, que a veces son metódicos, que a veces son burocráticos, que es verdad, pero no, no permites que otras personas decidan por ti, porque ya desde el momento que eres migrante, ya estás en manos de otras personas, ya no puedes decidir. Entonces, comienzas a jugar un juego donde, donde dependes, y ya depender de circunstancias que no están bajo tu control, es peligroso. Entonces, se vuelve sin necesidad en un camino peligroso. A mis migrantes, a la gente que lo es, o que están queriendo tomar una decisión, no es mismo, no es lo mismo tomar lucha desde tus trincheras, ¿no? Sabiendo, ¿no? Podiendo tener, la vida no es controlable, pero dentro de lo que cabe poder tener cierto control, a depender después de circunstancias que, que, que se te salen de las manos, ¿no? Porque eso es lo que sucede cuando, cuando migras, y no lo haces debidamente, se te sale de las manos. Y quedas a, y quedas a expensas de, de las circunstancias, de personas, y mil y una cosas, ¿no? Entonces, una migración responsable, digo, en el sentido de ir a conocer el país, ir a ver oportunidades, se puede. Yo creo que es válido. Pero hacerlo bajo, bajo procesos que, que, que requieren estos países, o a donde quieras ir, o realizar tus sueños, pero que sea, que sea de una manera respetable. Legal, de una manera legal. Vámonos con, eh, unos saluditos, Débora. Eh, no sé si nos puedas mandar un saludito para Sheila Galindo, de Tequizate, Guatemala. Ay, esa, Tequizate, Guatemala, un beso enorme. Sheila, besos, besos, besos. Saludito para Sheila. Otro saludito para, este, familia San Agustín, de el Estado de México. Ay, a la familia San Agustín, besos enormes también. Bien, que, que, bueno. También, muchísimas gracias, claro que sí. Eh, otro a, eh, ay, mira, qué padre, desde Hidalgo. Familia Lemus López, desde Tenango de Doria. Ay, un beso, un beso enorme, un beso enorme. Mira, vamos a, vamos a darles a estas familias, te voy a mandar, este, autografiados para estas familias, unas fotografías, ¿te parece? Hasta, fíjate, hasta Hidalgo, Débora, eh. Hasta Hidalgo, fíjate. Hasta Hidalgo, vamos a darles. Unas fotografías, eh, vamos a, a, a obsequiarles, eh, ahí para que lo anotes, ¿no, querida Alexandra? Firmados, y vamos a ver. Yo lo, lo meto en la bitácora, lo meto en la bitácora, y te lo paso más adelante, y nos, nos das una fotito autografiada, o algo así, ¿verdad? Para nuestros, nuestros seguidores. Tenemos otro saludo muy especial para Gemma, Yasmín, Zamora, Picasso, que ya la vi en el chat, que ahí anda, este, disfrutando de este maravilloso programa. Ella es del Estado de México. Ay, también, un beso enorme a todos los que nos están viendo. Eres una mujer muy joven, dice, alguien me puso ahí algo. A ver, producción, si nos puedes apoyar. Sí, algo, algo pusieron ahí. Que nos pase el mensajito. Es un honor para mí, un honor, un honor, un honor, un honor, que estén viendo tu programa, y de que yo pueda exteriorizar tantas cosas que tengo en mi mente, en mi corazón, de poder decirle a todos tus, a todas las personas que te escuchan, ¿no? Muy joven. Mira, ahí está, dice, eres una mujer muy joven aún, pero te visualizas, ¿cómo te visualizas en 10 años, mi amor? No en 10, en 20. ¿Cómo me visualizas en 20 años? Mira, me visualizo en alguien luchando por los demás. Me gustaría ya tener completada mis necesidades, ¿no? De sueños. Tengo este tiempo para hacer mis sueños, la música, mis perfumes, el qué quieres, ¿no? Para lo que sigue es poder encaminar en tus sueños a otras personas. Eso, así es como me visualizo en el futuro. En 10 años. Pues, mira, Débora, ahora sí que me halagas, me halagas el que estés aquí en este momento con los chicos de Expresión Total. No me queda más que agradecerte. Hazme un favor, por favor. Valga la redundancia. Hazme un favor, por favor. Valga la redundancia. Cuídate mucho, Débora. Gracias. Por favor, te lo pido, cuídate mucho, porque yo creo que una mujer como tú es una fuente, maravillosa. Y como te lo comentaba hace ratito, es oro molido. Es oro molido el ser agradecido en la vida, Débora. Cuídate mucho, por favor. Te agradezco el que estés, que hayas estado conmigo en este primer programa. Vamos rápidamente con redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar, Débora? Sí, mira, me pueden encontrar a través de mis redes sociales, como Débora, de B grande, y H al final, Débora, Débora David, como el nombre, ese es mi apellido, David, ¿no? Débora David. En Instagram, Débora, dos guiones bajo David. En Facebook, Débora David online. Esa es mi página con interacción para todas las personas que me siguen. También pueden encontrar tu perfume, pueden adquirir tu perfume en tus redes sociales, ¿verdad? Exactamente. Me pueden escribir y se los hacemos llegar a cualquier lado que lo requieran. Es un producto que deben de tener con ustedes. Ya hay de bastantes presentaciones. Y va a haber más. Vienen cremas, vienen muchas cosas que sé que les van a estar gustando. Porque vamos desarrollando esta línea tan bonita que se llama Sweet Lady para damas y Black para caballeros. Y Black para caballeros. ¿Qué proyectos? Ya me venté mi comercial. No, 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 está bien, está bien. Esto espacio. Rápidamente, ¿qué proyectos tienes, Débora? Fíjate que continuamos creando. Bueno, había dejado como que la actuación un poco a un lado. Se retoma con un proyecto que sé que esta será nuestra siguiente entrevista. Se retoma el tema de la actuación. El tema de la música. Ya se están cerrando algunos shows musicales. Y con el perfume, la línea sigue expandiéndose. Y, bueno, entre las cosas que hago. Pero se viene mucho de lo que es Débora, David. Y me siguen con mis redes sociales que siempre estaré dando las informaciones. Síganme también en TikTok, etc. Pueden seguirme por todas las redes sociales porque siempre habrá contenido para todos ustedes. Facebook, TikTok, Instagram. ¿Qué más nos falta, mi vida? LinkedIn. ¿Qué más nos falta? ¿Otra red social? ¿Tienes Twitter? Twitter, Twitter también. Me pueden seguir en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Claro que sí, Débora. Pues, mi gente hermosa, muchísimas gracias. Les agradezco que me hayan acompañado en este, mi primer programa de Expresión Total. En la entrevista con Alexandra Santana. Mi nombre es Alexandra Santana. Me pueden encontrar en Guma Espectáculos. También haciendo entrevistas con gente de la farandula. Cantantes, actores, actrices. Y todo lo que se me ponga encima, también me pueden encontrar en arroba, bloque 30, historias de vida. Y me pueden encontrar también en Expresión Total TV. Con mis cápsulas informativas y en bloque 30, con mis cápsulas de los espectáculos. Las entrevistas y lo más sonado de los espectáculos. Así que no se lo pueden perder solamente por arroba, Alexandra Santana o bloque 30, historias de vida, canal oficial. Débora, muchísimas gracias. Les doy las gracias a todos ustedes. Y nos vemos en otra emisión más de Expresión Total TV. Comunicación sin límite. Adiós, Débora. Besos enormes. Besos enormes. Besos enormes. Hola amigos de Pisando Fuerte. Ella es Débora David. Modelo de talla internacional. Cantante, empresaria. Nacida en Guatemala. Empezó su carrera desde muy joven. Abriéndose las puertas de la industria ella misma. Musa de la gran fallecida Celia Cruz. Para caracterizar el video ya famoso, la negra tiene tumbado, rompiéndola mundialmente y catapultando su carrera hacia el éxito. Ha modelado para diferentes firmas de sumo prestigio. Mujer de gran corazón, amante de los animales y labores altruistas en todas las ramas sociales. Guerrera, fuerte, aferrada, echada para adelante, fuente de inspiración para nuevas generaciones. Funcionora de una gran voz e inteligencia. Y ahora en su faceta como empresaria, viene a contarnos lo más fascinante de su carrera. Ella es Débora David. En exclusiva para Expresión Total TV. ¡Bienvenida! Ella es Débora David. Modelo de talla internacional. Cantante, empresaria. Nacida en Guatemala. Empezó su carrera desde muy joven. Abriéndose las puertas de la industria ella misma. Musa de la industria.